Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Aquí estamos queridos amigos de vuelta con Se Pone Caliente. Estamos listos para comenzar el análisis del caso de Chino Miranda. Tenemos a una persona que tenemos desde Venezuela, un reportero que además está trabajando para la cadena Univision, entre otras cadenas informativas, muy serio, muy responsable. Se llama Francisco U. Ristieta y vamos de inmediato con él para conocer el balance de la situación hasta el momento de hoy para luego debatir y presentarle a nuestro invitado en el estudio. Adelante, por favor, video. Hola, Osman. Saludos desde Caracas. Bueno, para comentar esta complicada y enredada situación que está viviendo el cantante venezolano, Subalberto, el chino Miranda. Como bien sabemos, él viene recuperándose aún de las escuelas que le han dejado las enfermedades que ha vivido en los últimos tiempos, entre ellos el COVID-19, también una encefalitis apuda que posteriormente se desarrolló con una neuropatía que ha afectado físicamente, incluso algunos dicen que ha estado con algunas de sus facultades mentales y todo esto ahora en medio de una gran guerra familiar, una agra disputa que se ha desatado entre su madre, Alciras Pérez, y su novia, Astrid Falcón, donde al parecer no hay buenas relaciones entre ellas dos. Como bien sabemos, Subalberto fue sacado de la clínica Mi Panchita, una clínica para desintoxicación de adictos, en donde pasó el último año en tratamiento y fue llevado a una clínica privada psiquiátrica en nombre del CEDRAL, en Altamir, en Altas Florida, en Caracas. En un momento la mamá denunció que habían secuestrado a su hijo. Ahora, pues, en dos oportunidades ha podido visitarlo en el CEDRAL, donde no le ha gustado lo que ha visto, ¿no? O sea, el primer día lo consiguió dopado, fumando cigarrillos, bebiendo café. Ella dice que es súper contraproducente para el tratamiento que sigue Jesús Alberto para eliminar la adicción, las adicciones que sufre. En ese momento nos contó sobre un episodio que tuvo con él, cuando intentó quitarle el cigarrillo y él se lo rechazó, se levantó, hubo un pequeño percance entre ambos. Su madre quiere sacarlo de esa clínica. Ella dice que ahí no está siendo bien tratado. Y lo quiere llevar para su casa, montar una especie hospital en su casa para seguir tratando a Jesús Alberto y lograr su curación completamente. Esta situación, pues, no sabemos si se va a cumplir. Ella aspira a esto antes del 15 de noviembre, que es el próximo martes, el día de cumpleaños del cantante que arriba a sus 38 años. Pero va a ser poco probable que lo logre. Las autoridades médicas han dicho que Jesús Alberto va a pasar por lo menos un mes recluido en ese centro de salud, en bajo evaluación psiquiátrica, psicológica y física para averiguar en qué condición se encuentra en estos momentos. Por lo pronto, la madre, pues, ha sido citada a la Fiscalía, cosa que hizo este miércoles pasado. Allí denunció que está recibiendo amenazas de muerte por parte de usuarios de las redes sociales, concretamente de la red social Instagram, a la cuenta de su sobrina, señorita Zapata, en la cual está recibiendo mensajes de odio y también estas amenazas de muerte. La tiene muy preocupada y le ha solicitado a la Fiscalía protección policial estos días, mientras es dura esta controversia. También supimos que la novia de Jesús Alberto, el chino Miranda, asistió a la Fiscalía, en este caso a la Fiscalía 30, a rendir algún tipo de declaración, de la cual no ha trascendido. La señorita Strip Falcón ha sido una especie de figura misteriosa en todo este asunto, no ha dado la cara aún. Permanece con un perfil muy bajo en las redes sociales y ha sido imposible contactarla para obtener algún tipo de declaración, de opinión sobre todo este proceso que se está viviendo y que le ha impactado y preocupado a la opinión pública. También sabemos que la clínica Mi Panchita, donde estuve recudido desde su Alberto, fue allanada por la Fiscalía en hora de la noche del miércoles. Aquí se detuvieron a cuatro personas acusadas de ejercer ilegalmente las profesiones. Aparentemente eran enfermeros y psiquiatras que no tenían títulos válidos para ejercer las funciones que estaban haciendo en esa clínica. Lo que ha enredado aún más este caso, que todavía tiene mucha tela que cortar y que aparentemente va a picar y extenderse unos cuantos días más. Bueno, ya nuestro público está en contexto con esta situación del chino y nosotros en vivo en el estudio recibimos a Psicovivir, por supuesto, Alberto Barra, el psicólogo más viral. Con nosotros, bienvenido, mi amor. Qué gusto tenerte. Encantado, encantado. Es un honor para mí estar con ustedes, mi querido Osman. Qué bello, gracias. Gracias. En Miami, por fin, porque además te hemos seguido por las redes sociales de Psicovivir y también has venido. Eres como un experto también de inmigraciones. Tiene de todo un poquito. Tú nos puedes asesorar en varias cosas. Pero bueno, este caso realmente es muy serio, Alberto. Nos tienen muy preocupados, a todos nos tienen conmocionados, la comunidad internacional. Hemos visto ya la noticia. Coméntanos un poco cuál es tu balance, qué es lo mejor y cómo están actuando las partes involucradas en todo esto. Bien. Las partes involucradas están actuando de manera patética, o sea, absolutamente pésima. Cuando estamos hablando de personas con adicciones, el tratamiento tiene que ser privado, tiene que ser consistente y sobre todo tiene que ser tranquilo, que es exactamente todo lo que no está ocurriendo en este momento. Por otro lado, cuando hablamos de procesos de adicción, estamos hablando de progresión. Por ejemplo, una persona que dice, ay, que se está fumando, que eso es malo, que el café, ya va un momentico, para los adictos eso no es así. Yo prefiero que antes que te metas heroína, te fumes un cigarrito. Ah, qué bueno, mira, yo prefiero antes de meterme cocaína que te fumes un poquito de café, que te tomes un poquito de café. Los médicos saben eso, los psicólogos sabemos eso y sabemos que el tratamiento de adicciones es progresivo. Entonces, no que el chino está muy mal porque está fumando, no señora, se lo digo, mire, de verdad, de corazón, escúcheme, eso no le hará daño a los pulmones por el cigarro y la cosa y todo lo que uno sabe es fumar, pero en los tratamientos es adicción, es preferible un cigarro a una inyección de heroína o a una inhalación de cocaína. Vamos a estar claros en ese sentido. La situación ha sido muy compleja y los temas son muy delicados, sobre todo cuando se habla de drogas y también que esto nos sorprendió a todos. La verdad que todos teníamos como que la película que era chino fue una secuela del COVID, y todo lo que ocurrió, luego se destapa toda esta situación con las adicciones incluso, se dice y se presume, porque además, por favor, la imagen de Astrid Falcón, que la tenemos, la imagen que supuestamente, relativamente, está rodando por allí, aquí tenemos un rostro de una niña que me parece muy bonita, como bien lo comenté, no la conozco, y me cuesta incluso entender por qué está tan vinculada con el tema de la droga. Se dijo que presuntamente ella es una amenaza, prácticamente para Chino. Entonces, quiero saber verdaderamente quién puede estar cerca de Chino Miranda en este proceso, porque hay dos bandos, está la mamá que todo el mundo dice que tiene la razón, porque es la mamá, es como el orden natural, sin embargo, hay situaciones que se han presentado que nos tienen preocupados, y ella, esta señorita, Astrid Falcón, que espero que sea ella, porque es lo que hemos ido uniendo y atando cabos, este, es, será como la salvadora esta historia. y ella también quiere la tutela. El tratamiento de la adicción a las drogas es un tratamiento netamente individual, privado, y muchas veces por libre elección, privado de libertad. Ok, la persona entra en una clínica de rehabilitación y le dice a la clínica no me dejen salir, me meten aquí en una cosa hasta que a mí se me pase el delirium training, hasta que a mí se me pase la cura de intoxicación. Ok. Entonces, a la pregunta puntual, ¿quiénes deben estar al lado de Chino Miranda? Nadie, nadie, sus médicos, psiquiatra, neurólogo, psicólogo, trabajador social, y enfermero. Esos son los únicos que tienen que estar ahí con él. Esos son los únicos. no, que la señorita lo lleva a las drogas. En procesos de adicción, todo el entorno del adicto lo lleva a las drogas. Todos. Y esa es la primera información que los psicólogos tenemos que manejar y que es sumamente difícil porque tengo que decirle a la mamá, tengo que decirle al papá, tengo que decirle a los hermanos, ustedes también están ayudando al asunto. No, pero si nosotros queremos lo mejor para nuestro hijo, aquí ha habido una falta de asesoría a los familiares. Eso hay que decirlo claramente, o sea, porque el adicto sufre, pero los familiares también. Cuando yo veo a la mamá dando declaraciones y todo ese asunto, yo lo que me doy cuenta es que aquí nadie está asesorando a nadie. Aquí todo el mundo está, tú sabes, a su cuenta y riesgo. Y ha tomado decisiones a beneficio de cada bando. A lo loco. Tenemos una evidencia, por favor, quiero poner la carta, la carta de Chino, por favor, la carta de Chino a mi gente de producción Rodría. Ok, aquí tenemos esta información, señores, aquí Chino dice, necesito ayuda, por favor, llamar a un número que hemos llamado, el número es un poco errado, ahí está la firma de Chino, las personas que me enviaron este mensaje son fuentes bastante fidedignas, de hecho, los vamos a presentar ya puedes retirar la carta mi querida gente de producción Rodría y todo su equipo, nuestro equipo de BTV, gracias. Vamos a presentar en la próxima parte la persona que convivió con Chino en Tía Panchita y que tiene fuertes declaraciones, esto es muy fuerte, señores, vamos a tratar de procesarlo de manera más profesional y tenemos a un profesional acá con nosotros para que nos ayude a entenderlo. Vamos a una pausa y venimos con más de Se Pone Caliente. Mucho. Se Pone Caliente.